El que pide, recibe. En toda negociación, buscamos pedir para obtener cuáles son las objeciones, qué es lo que está pasando, qué información me quieren dar, qué es lo que me quieren dar. Tengo que seguir investigando en esto. Y si no me esfuerzo para conocer más sobre la contraparte, me va a costar muchísimo. Fíjate, estamos en el punto, estamos entendiendo la necesidad del problema, la propuesta, estamos acá. Pedir, que es la parte de la planeación. Acá es como las opciones, con el método de Harvard habla de todas las partes de opciones. Acá estoy investigando opciones. Y en este pedir, acá estoy ayudándole a que él comprenda y que él tome acción. En mi libro hay una parte que me interesa mucho leerte. Ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra y no la paz, pues en la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba. En la guerra son los padres quienes llevan a sus hijos a la tumba. Herodos. Creo que es fundamental ver cómo tenemos que ser inteligentes y por eso mismo tenemos que buscar pedir. Al pedir nos empezamos a dar cuenta en qué parte está, qué es lo que está cómodo y qué es lo que no está cómodo mi contraparte. Yo quiero saber eso. A diferencia con el inglés, en inglés pedir es ask. Y a diferencia con el inglés, que es más o menos la misma palabra, en el español pedir es solicitar a la persona que realice una acción. Eso es pedir. Y preguntar es solicitar a la persona que te comunique información. Hay una diferencia entre pedir y preguntar. En inglés es como es lo mismo. Pero quería hacer esta aclaración porque la vamos a tomar muy parecida. Vamos a tomar como que son iguales. Estas dos. Para que nos focalicemos en el hecho de que yo estoy llamándote a la acción. Te estoy pidiendo que me des información o que hagas algo. Nos focalicemos ahí que nos va a ayudar. Porque hay veces que sin pedir podemos obtener un montón de cosas. Pero es parte del pedir el no decir nada. Parte del pedir es no preguntar. Entonces busquemos la pregunta correcta. Busquemos la pregunta correcta. Mejor la pregunta correcta es no decir nada. Y el otro lo ve. Fíjate lo que hizo Edison. Thomas Edison. A los 22 años. Él hizo la pregunta correcta. Él dijo ¿Y cuánto me pagarías por esta invención? Él quería pedir 5 mil dólares por la invención. Pero dije bueno eso está bien. Dice ¿Y cuánto me pagarías? Y le ofrecieron a él le ofrecieron 40 mil. O sea que gracias a Dios. Gracias se quedó callado. Y hizo un comentario. Logró un mejor acuerdo. Entonces siempre. Y acá nosotros vamos a pedir. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué estamos pidiendo? ¿Por qué nunca temas negociar? En el libro te recomiendo bajarlo acá en Amazon. Comprarlo acá en Amazon. ¿Por qué es tan importante esta parte? Porque si yo le ayudo a mi contraparte a que esté con el no. A que a que me dé un no. Que el no le dé la confianza de que está en control. Y que yo tengo que trabajar. Seguir trabajando y explicando. Eso es lo que mayor fuerza te da. Que te digan que no. Entonces hay gente que le da miedo ese no. Pero no. No quiero que te dé miedo. Al contrario. Quiero que le des el poder. El poder. Quote. ¿No es cierto? En paréntesis. En quote. En quote. Que le des el poder a los contrapartes. Que él se sienta en poder. ¿Para qué? Para que vos lo puedas guiar. Él es el héroe. Vos sos el guía. Vos lo puedas guiar. Que trabajemos con él de forma tal de que se sienta cómodo. Que no esté pensando que nosotros no vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. Y acá elementos a tener en cuenta. Cuando pedimos es el cómo. ¿No? Y ¿no es cierto? Y la esperanza de que digan que sí. No necesariamente siempre es un error. Presionar a la gente por el sí es uno de los grandes errores de muchos negociadores que no saben lo que están haciendo. Presionar a la gente por el sí y la gente termina molestándose. Y la gente termina diciéndote sí, 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 sí. Listo. Y eso no tiene fundamento. Tenemos que buscar que psicológicamente la persona esté con nosotros. Esté en el acuerdo y que quiera trabajar con nosotros. No presionar para que me diga que sí y esto y lo otro. No. Siempre tengo que pensar más allá. Cuando negociamos, al no siempre lo tenemos. Busquemos que ellos estén cómodos en decirlo. Si nos lo dicen al no a nosotros, nosotros empezamos a trabajar en base a eso. ¿Cuál es lo más valorable que tenemos? Con el no comenzamos a trabajar. Con el no sabemos las objeciones. Con el no sabemos hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces busca ese no. Yo no voy a hacer intencionalmente preguntas para que me digan que no, si no me hace falta. Pero cuando no entiendo bien, sí hago preguntas para investigar. Porque vos pensás que es más fácil decirte que sí y que te has comprometido o decirte que no y seguimos charlando. Para la contraparte siempre es más fácil decir que no y avanzar. Avanzar. No está diciéndote no lo vamos a hacer. Diciendo no, eso no, no todavía. Entonces yo debo trabajar. Yo debo entender que me dé el próximo paso. Tengo que buscar, tengo que permitir que tenga control la contraparte. No sacar ese control. Porque ese control me va a salir muy caro si yo se lo saco. Porque se va a sentir mal. Hay mucha gente que presiona tanto en una negociación por el sí. Que le sacamos el control de decir que no. La persona se siente incómodo y abandona la negociación. Incluso cuando nosotros teníamos una oferta muy buena. Entonces no busquemos que el otro abandone la negociación. Que el otro no le guste. Se sienta incómodo. Busquemos trabajar de forma tal de que él vea que nosotros estamos trabajando hacia el futuro. El futuro es lo que les va a interesar a ambos. Tenemos que trabajar hacia eso. Entonces, en el nunca temas negociados, yo te vi mostrando especialmente cuál es. Y cuando veíamos este gráfico, ¿por qué es tan importante este gráfico? Porque acá te va a ayudar a que en la propuesta, una vez que hiciste la propuesta, tienes la posibilidad de pedir. Nunca dejes este espacio en blanco acá. Bueno, ellos van a entender, no van a comprender nunca. Una vez que hiciste una propuesta, justamente contestando y hablándole al dolor que escuchaste de ellos. Hacés esa propuesta. Ahí pedís. Bueno, me tenías que dar tal cosa. Me tenías que dar esto. Tenés que firmar estos papeles. Esto es como se hace. Entonces, van a empezar los no. Van a empezar esto. Van a empezar lo otro. Van a empezar las objeciones. Y tenemos que escucharlas. Es mejor escuchar las objeciones acá que acá. Una vez que ya estamos listos y te vienen las objeciones, te querés morir. Porque no hay peor acuerdo que el acuerdo que no se cumple. Es el peor acuerdo. Sí, nos pusimos de acuerdo, pero nadie lo cumplió. ¿Para qué te pusiste de acuerdo? ¿Para quién invertiste? Entonces, trabaja. Date ese tiempo que ambos necesitan. Y estratégicamente, te invito a que leas. Veas en detalle el capítulo que te va a enseñar cuál es la primera oferta. Cómo la realizamos. Cómo dejamos que el otro tenga que no. Cómo dejamos que el otro se sienta en confianza. Cómo valoramos la confianza. Y cómo valoramos el compromiso. Hay algo en esto. Nunca te olvides que yo necesito pedirte y que vos te comprometas con lo que te pido. No necesito la confianza. Porque hay gente que cree que yo te pido y vos tenés que darme confianza. No. Vos tenés que comprometerte y vos podés hacer. Mira, yo me comprometo esto con estas condiciones. Es válido. Es muy válido. La confianza no hace falta para cerrar buenos acuerdos. Lo que hace falta es que podamos lograr ese compromiso de los siete elementos del método de Harvard, que habla el método de Harvard, que es muy relevante en todo esto, lo que estamos viendo ya. Por eso, nunca temas negociar. Acordate también en la preparación tuya. Te insisto. Baja esta hoja. Esta hoja te va a ayudar muchísimo. También está acá adentro. Y acá vas a tener más videos que te van a facilitar. Cómo hacer. Cierto. Cómo hacer. Es todo un curso de nunca temas negociar. Un curso pequeño que te va a ayudar a entenderlo. Cómo podemos hacer para realmente no estar a la deriva. Tenemos que ser inteligentes en toda negociación y tener un proceso. Confiar en el proceso. Los resultados se van a dar si yo sigo el proceso. El proceso son estos siete pasos. Si yo sigo el proceso se va a dar. Pero si no confío en el proceso y aborto y me voy y vengo y vuelvo y esto, no me voy. Lo primero es comprender. Yo quiero comprender. Empáticamente quiero comprender. Segundo es planear. Planeemos borradores, borradores. Y acá se empieza a dar. Se empiezan a dar todos los borradores. Que muchos de esos ya los tengo. Por eso los traigo a la mesa para ver, para discutirlo. Y tercero es cerrar. Quiero cerrar. Tengo que cerrar. En toda negociación debemos cerrar. ¿Cómo lo cerramos? Te voy a mostrar estos tres pasos maravillosos. ¿Por qué? Porque no solo quiero cerrar, sino que quiero cerrar el día y que estemos seguros de que vamos a ir a una muy buena implementación. En el último punto, el punto siete, acá, cuando nosotros trabajamos, nosotros trabajamos especialmente para poder hacer que la contraparte realmente se comprometa con nosotros a trabajar a esa implementación. Y vamos ya mismo a ver los resultados. ¿Cómo comparar? ¿Cómo hacer el tema este de la comparación? Te invito ya mismo a ver los resultados.